Estamos hoy en el canal, aquí en Urbana TV, acompañado por Bernardo Grosso, que es diputado nacional del Movimiento Evita, es a su pertenencia agrupacional dentro de lo que es el Frente para la Victoria. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y ahora candidato. Ahora candidato nuevamente a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, tu presencia en esa lista, para poder darle continuidad a un trabajo que venís desarrollando desde hace un tiempo, con mucho esfuerzo, tratar de instalarlo, que es el tema de la violencia institucional. Bueno, nosotros en realidad, el tema de la violencia institucional, o gatillo fácil, por ahí después voy a explicar por qué lo decimos de otra vez, que algún pibe faltaba, que algún pibe era detenido ilegalmente, e inclusive hasta situaciones muy trágicas, que es que algún pibe fue asesinado por la fuerza de seguridad, por la policía, digamos. Entonces, nosotros siempre reaccionábamos, íbamos, acompañábamos a la familia, tratábamos de conseguir un abogado, que es una tarea muy difícil, tratábamos de construir todo el camino de la justicia, que también es una tarea muy difícil, pero para nosotros era llegar tarde, ¿no? Esto era llegar tarde, era llegar después. Una vez que ya el abuso se cometió, el hecho sucedió o el pibe ya no está más. Entonces, así, digamos, haciendo crisis cultural, digamos. Pero no, nosotros sabemos que esto sucede, que sucede sistemáticamente a lo largo y ancho del país, en otros países también, que tiene que ver con una problemática intrínseca en las instituciones de seguridad de la Argentina, que tiene que ver también con la justicia y los problemas de acceso a la justicia a los sectores populares, y que tiene que ver con una discusión de modelo de país que se da en la Argentina y en el mundo y que están las instituciones, en este caso las fuerzas de seguridad, están atravesadas. Entonces, nosotros denunciamos que es violencia institucional porque es sistemático, porque es parte de una dinámica de funcionamiento de algunas instituciones, porque siempre se ataca a los mismos sectores, jóvenes, varones. Cuando se lanzó esta campaña hace un tiempo y después en el medio aparece ni una menos, uno observa la potencia que tuvo, la potencia social que tuvo ese reclamo, y digo, ni un pibe menos, ¿tiene la misma potencia? ¿Tiene la sociedad la oreja dispuesta a dar ese debate? No, claramente no, falta mucho. Por eso esta campaña tiene que ver con generar conciencia y masa crítica alrededor de una mirada o de un paradigma de seguridad democrático. Nosotros decimos que hay que construir poder alrededor del paradigma de seguridad democrático para que se pueda instalar en la sociedad y pueda calar en la conciencia de nuestro pueblo. Yo siempre lo digo, cuando asesinaron a Axel Bloomberg, que es un hecho deleznable, repudiable y demás, 200.000 personas marcharon a la Plaza de Mayo y todo el arco político nacional, todos los partidos, en una semana votaron una serie de leyes malas, que no sirven y demás, pero que no van bien a la discusión. En una semana votaron un paquete de leyes. Nosotros, desde que pasó lo de Axel Bloomberg hasta acá, mil pibes muertos debe haber habido por la policía, fácil, digamos. Mil pibes muertos, seguro, digamos. No hubo ninguna de esas marchas, digamos. No hubo 200.000 personas en la puerta del Congreso pidiendo seguridad democrática. Sí, la campaña es campaña nacional contra la violencia institucional, ni un pibes menos. La idea de la campaña es ir armando en cada una de las provincias o en la ciudad o en las localidades, por un lado una asesoría de abogados o contactos judiciales, jueces, fiscales, hasta sindicatos, digamos, judiciales y de no judiciales, pero que trabajan en el lugar. Para ir resolviendo asesoramiento jurídico a los familiares y a las víctimas y ir construyendo ese camino difícil que es acceder a un tribunal, hacer que un juez o un secretario o un juez te atienda por más que no tenga todos los dientes, digamos, y que te hable igual que a un abogado por más que nunca hayas terminado la primaria, digamos, ¿no? Ese camino nosotros lo acompañamos. Es difícil, falta mucho. La justicia es el poder más antipopular que tiene nuestra nación y está de espalda al pueblo, digamos, ¿no? Un ejemplo que quiero contar con esto. En la semana pasada, no la anterior, tuvimos la condena a tres penitenciarios federales por torturar a Brian Núñez. El primer caso de tortura que no termina en muerte, Brian sobrevivió y que se animó a denunciarlo. ¿Puedes decir el concepto más trascendente que hay que poner sobre la mesa? Sí. Sí, sí, sí. Debería estar dicho con más claridad posible, digamos, ¿qué defiende la justicia? ¿Qué defiende la justicia? Por eso la asesoría jurídica, digamos, hemos capacitado a abogados con el CELS, hemos hecho redes, digamos, estamos trabajando con la Procubin, con la Defensoría General de la Nación, con la Secretaría de Derechos Humanos, armamos articulaciones institucionales. Y sirve, perdóname, sirve lo que ha montado el Estado Nacional, en los barrios, acá en la ciudad, en toda la intervención de las interministeriales. Los cajas, atajos. Los cajas, los atajos. Eso sirve, está en sintonía con esto, ¿estás diciendo? Sí, sí, sí. Sirve porque primero que genera la idea de que la gente pueda acceder a la justicia más fácil, entonces hay una cosa de animarse más.